La primera impresión es tan importante como el primer contacto que un cliente tiene con nuestra empresa. En la mayoría de los casos, la contestadora se convierte en la primera experiencia entre la empresa y el cliente. ¿Será que los clientes están satisfechos con nuestras contestadoras? Los protocolos de espera son recursos que las empresas pueden aprovechar para ofrecer y vender, pero en algunos casos, el cliente escucha ritmos que disminuyen su nivel de satisfacción. En voz, trabajamos para que su empresa se escuche mejor. Además de repotenciar su contestadora, podemos crear con su marca una experiencia positiva que se conecte emocionalmente con sus clientes por medio de jingles y otras campañas de mercadeo auditivo. Permítanos asesorarlo. Voz. Mercadeo por voz.